La tarde de este jueves, en rueda de prensa del Gabinete de Seguridad Estatal, encabezada por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina, se hicieron del conocimiento público los más recientes resultados de las diferentes acciones realizadas. Desde luego, actuando de conformidad con las instrucciones del señor gobernador, del licenciado Julio Menchaca Salazar, estar al pendiente de manera rutinaria, día tras día, noche tras noche, a efecto de extirpar de la delincuencia a nuestra entidad y hacer que vivamos en paz, vivamos en tranquilidad, declaró Olivares Reina. También señaló que afortunadamente y aún con el riesgo que implica combatir de manera frontal a la criminalidad, no se han registrado pérdidas humanas. Durante su intervención, Salvador Cruzneri informó sobre acciones realizadas en la zona metropolitana de Pachuca de manera conjunta con instancias de los tres órdenes de gobierno. Respecto al cateo efectuado en la colonia Felipe Ángeles, refirió que se logró la detención de dos personas por su probable relación con actividades de narcomenudeo. Además, retirar videocámaras en esta zona y sobre el viaducto Rojo Gómez, las cuales utilizaban para cometer ilícitos. En lo referente a la detención de personas armadas, la tarde de ayer sobre Avenida Juárez, Cruzneri subrayó que fue por medio de una denuncia anónima mediante la línea 089 que se reportó el incidente, tras lo cual, con apoyo de la policía de Pachuca, se logró la detención de cinco sujetos. Las personas aseguradas tenían en posesión seis armas de fuego y cartuchos abastecidos. Al no acreditar la propiedad legal de los mismos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República mediante su sede en Hidalgo para las investigaciones en consecuencia. El gobierno de Hidalgo velará siempre por la seguridad. Vengan y denuncien, que contarán con nuestro apoyo y respaldo. No hemos permitido ni permitiremos ningún grupo armado que llegue a nuestro Estado a generar violencia, expresó el secretario. Agregó que, con estas acciones, el grupo de coordinación interinstitucional entre la Federación, Estado y Municipio, refrendamos el trabajo por la seguridad de nuestro Estado. De igual forma, Luis Cruzmera, titular de la Agencia de Investigación Criminal, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, compartió que este jueves 22 de agosto, sus divisiones científica de inteligencia y de investigación, junto con personal del Ministerio Público, ejecutaron una orden de cateo por narcomenudeo, lo anterior en la localidad de El Espíritu, del municipio de Ixmiquilpan, donde fueron asegurados tres kilogramos de una sustancia con características de cocaína, hierba verde con apariencia de marihuana, teléfonos celulares y dos armas de fuego. El inmueble intervenido está relacionado con la detención de tres personas consideradas generadores de violencia en el Valle del Mezquital, identificadas con iniciales JRCS, PCO y PEPM, ocurrida el pasado 13 de agosto en la carretera México-Pachuca. Cabe mencionar que el miércoles 21, estas personas fueron vinculadas a proceso y permanecen con la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Además, son investigadas por diversos homicidios dolosos que se registraron en la región antes mencionada. Por su parte, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbún, reiteró la coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado para propiciar un ambiente de paz, así como garantizar justicia a las y los hidalguenses. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día